¡Lista, favor! ¡Lista, prisa! ¡Lista, prisa! ¡Lista, prisa! ...por la razón de clubes dominó del Distrito Nacional a Clujodina de una manera ininterrumpida, dándole las gracias enormemente a la alcaldesa del Distrito Nacional, la distinguida Carolina Mejía, que desde el año pasado le dio continuidad y este año también, la cual hará presencia en lo adelante. Este es un gran torneo porque reúne más de 700 jugadores, reúne visitas extranjeras internacionales y le damos gracias de verdad a todos los jugadores en especial, a ustedes los miembros de la prensa que siempre cubren este evento donde demuestra cada vez más que el deporte del dominó es el juego ciencia que más se practica en la República Dominicana, es el juego y deporte que reúne naciones, reúne instituciones y reúne amigos como lo estamos demostrando aquí, más de 50 sectores del Gran Santo Domingo, viéndonos la cara cuando duramos años sin vernos y este deporte nos permite unificar. El futuro del dominó en la República Dominicana, brevísimamente, ¿hay escuela dominó para niños? ¿Se está llevando el dominó para que sea, vaya, tomado en cuenta como un deporte y no como una actividad en el trago, entre camaradería? O sea, ¿hay algún tipo de empoderamiento del dominó hoy en día en la República Dominicana, sobre todo el Santo Domingo? Bueno, esa era la mala percepción que se creía hace más de 10, 15 años atrás. Pero es bueno recordar que el deporte del dominó fue declarado deporte nacional en el año 2007, en el año, perdón, 2010, en el decreto 146-10 por el expresidente Leónel Fernández. Y las expectativas son inmensas. Aquí, el año pasado, en octubre, se realizó el 20 aniversario de la Federación Internacional y el campeonato mundial se trajo a Punta Cana, donde vinieron 18 países, donde jugaron 670 atletas y donde el hotel, en una inyección turística para el país, se llenó a dos meses a falta del torneo. Eso tuvo una inyección de más de 6 millones de dólares en una semana. Fue dedicado al expresidente Hipólito Mejía y del cual el presidente, licenciado Luis Abinader, se sintió muy orgulloso de este evento, la inyección positiva que le trajo al país y prometió apoyo para el próximo mundial, ahora en octubre, en Las Vegas, Nevada, en el Hotel Flamingo, en octubre 22. Mil gracias, Joaquín. Tengo que despedir. Tengo que ir a los estudios.